ok siguiendo con el tutorial ahora vamos a hacer vamos a actualizar la galería de imágenes que sería esta sección entonces acá nos vamos a la alta donde dice galería o bien si de una vez queremos eliminar esta parte podemos darle clic en remove layout removerla seleccionamos imagen gallery una nueva y le vamos a poner el título que queramos para nuestra galería puede ser nuestras mejores joyas ok entonces aquí ponemos una pequeña descripción y acá donde dice en gallery tenemos un botón que dice agregar a y aquí vamos a subir todas las imágenes que nosotros querramos que formen parte de nuestra de nuestra galería vamos a seleccionar acá un par que yo ya tengo listas vamos a seleccionar solo 12 esperamos a que el sistema de azul ahora que ya tenemos arriba todas nuestras imágenes le damos las dejamos seleccionadas o quitamos las que no querramos por ejemplo queremos agregar esta o quitarla solo le damos aquí en el chequecito y le damos select y acá no las agregó pero acá podemos también modificar si quiero que éstas sean las primeras por ejemplo todas las que son como plateadas luego que vengan las que son doradas y de otros colores podemos dejarlo así aquí le aquí nos pregunta cuántas imágenes queremos por fila yo le voy a decir que como son 12 quiero 6 por fila acá le puedo decir que el fondo de la galería que sería ésta sea tal vez de un color tenue un se me ocurre tal vez un azul casi tirándola casi tirándola a gris la vamos a actualizar y acá ya nos tiene que aparecer la nueva galería de de joyas que serían estas si vemos que el color de fondo no nos parece podemos regresar y cambiarlo seleccionamos tal vez la barra esta grabamos y acá nos queda la parte de la galería ya con su propio slide donde podemos ver las imágenes más a detalle vamos a ver después de esto vamos a irnos a la sección de servicios y la sección de servicios trabaja muy similar a la de los contenidos acá nosotros tenemos los servicios que tenemos de prueba en este caso vamos a remover los que tenemos ahorita y vamos a agregar otros otros 4 vamos a poner este es mi servicio de ejemplo vamos a poner el mismo título a todos ya ustedes le pondrán el que el que ustedes deseen acá una pequeña descripción que acá lo ideal sería que fuera la descripción del servicio un poco más grande porque esta es la que aparece en el pop-up cuando le damos click al leer más del servicio aquí vamos a seleccionar imágenes al azar y acá lo mismo podemos seleccionar una imagen de fondo o bien podemos seleccionar un color de fondo si queremos seleccionar una imagen de fondo tenemos que buscar una tal vez como esta se me ocurre y le damos update entonces aquí ya nos hizo el cambio de los servicios o productos y acá en leer más nos sale este es mi servicio de ejemplo el contenido y todo se ajusta a los teléfonos celulares sin necesidad de hacer modificaciones de parte del usuario acá está su menú en el próximo video vamos a ver la parte del blog ¡Gracias! 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 ¡Gracias!